Él y yo vengo con esta obra nueva, todo en planta baja, se acabaron las escaleras, di adiós a esa jovia, a las escaleras, a tener que subir para dormir, lo vas a tener todo al mismo nivel, todo a pie de calle, sin escalones, y no te vayas, porque es una casa que sorprende, tanto que cuando entras, lo primero que te encuentras es un recibidor, qué pocos estilan los recibidores por esta zona, pero cuando la casa se hace bien y se piensa bien, se aprovechan todos los espacios, mira cómo tenemos este salón, esta zona de vía principal, diáfana, cocina al fondo, doble altura en los techos, con ese LED regulable, tanto en intensidad como en color, y fíjate que te cabe un sofá enorme, tipo cheslón, más un sillón, esa mesita auxiliar, qué bonitos son los acabados de la obra nueva, qué poco cuesta hacer una casa bonita, y qué ganas tengo de enseñarte toda esta vivienda, una vivienda de la que yo ya he tomado nota, porque quiero hacer una isla, península o mesa como esta, quiero aprovechar los armarios hasta el techo para almacenar absolutamente todo, y quiero refrigerar mis vinos aquí, en esa enfriadora de botellas, horno, microondas, mira cómo tenemos todo aprovechado, y fíjate cuando tú te sientes aquí a comer, mientras estás viendo la tele, mientras tus hijos están jugando fuera en el jardín, es que esto es un lujo, es un lujo que por supuesto está a tu alcance, y un lujo que vas a poder comprar por mucho menos de lo que te imaginas, esta villa es independiente, fíjate que está rodeada completamente por espacio exterior, un espacio exterior donde las luces LED te van a guiar por la noche, mira todo, todo, todo hasta allí por donde entrábamos, son algo más de 200 metros de parcela, en torno a 100 metros de casa, y fíjate este efecto, este efecto lluvia, no me digas que la vida no puede ser maravillosa, solo depende de ti, si eliges que así lo sea. Una vez vista la zona de día, salón y cocina, empezamos con la zona de noche, de los tres dormitorios voy a empezar por el primero, ventanas hasta el suelo, techos igual de altos, y mira que tenemos aquí para aire acondicionado, por conductos frío y calor, espacio de sobra para nuestra camita, de 1,50, tenemos los armarios vestidos, forrados, siguen llegando visitas, y yo aprovecho y te sigo enseñando, el segundo de los dormitorios, no, este lo voy a dejar para el final, el segundo de los dormitorios va a ser este, mira que pedazo habitación, con su camita doble, sus dos mesillas, sus tres cuerpos de armario, cajonera, vestidos forrados, aire acondicionado, hola Juan Amari, te he traicionado y no te he esperado para este vídeo, se siente, tú estabas en el cóctel, y ahora sí, el tercero de los dormitorios, para mí, el principal, el favorito, el que tiene su baño en suite, y es que mira todo ese espacio de almacenamiento, mira esta camita que está pidiendo, Borja tírate, no lo voy a hacer, y si giro la cámara, mira este cuarto de baño en suite, el primero de los dos que tiene la vivienda, un cuarto de baño que parece que estás fuera, al mismo tiempo que estás dentro, o viceversa, nos dicen que si no quieres tener tanta exposición, a tu acompañante, lo que podemos hacer es poner un cristal al ácido, pero yo tal y como está, lo veo maravilloso, y luego mira el detalle del agarrador, en el mismo material, la ducha italiana, la hornacina, esto es una maravilla, y yo soy Borja, esto es Maren Inmobiliaria, y estás en tu canal de vídeo favorito, hoy, viendo villas de obra nueva, todo en planta baja, de tres dormitorios, en Roldán, Torre Pacheco, aproximadamente a 15 minutos, de San Pedro del Pinatar, no te vayas, porque me queda un baño, me queda el jardín, y me queda el solarium, vamos a ver si por aquí podemos enseñarlo, sí, 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 ya lo tengo todo coordinado, el segundo de los cuartos de baño, que me quedaba por enseñarte, es este, con una pedazo de ventana dando a la calle, mira la luz LED, por detrás del espejo, y mira la agüita como corre, maravillosa, al espacio exterior, podemos entrar, desde la calle, podemos hacerlo, desde el salón, quiero enseñarte, la zona de lavadero, que está súper bien pensada, quiero enseñarte también, la zona para la depuradora, de la piscina, comentarte, que la piscina tiene una cascada de agua, que estaba echando agua sin parar, con ese sonidito tan maravilloso, y por último decirte que tenemos un solarium arriba, Juana, ¿enseño el solarium o no lo enseño? Claro. Pues venga, voy para arriba, y quien no quiera escaleras, solo tiene que decir que esto se lo tabiquemos, y se ahorra las escaleras del solarium, pero, si tú estás ágil y quieres subir, no me digas que esa cocina exterior, de verano, no es maravillosa, esto es el piloto, tenemos 18 oportunidades, para que te vengas a vivir aquí, al fondo no se ve, pero se huele a mar, esa montaña, es el cabezo gordo, y allí tenemos, Mar Menor, La Unión, Cabo de Palos, Cal Blanque, y si tú que has llegado hasta aquí conmigo, crees que esta puede ser tu nueva vivienda, crees que tu vida está en planta baja, Juana, ¿la tuya está en planta baja? La mía, no. ¿La tuya está en una casa de obra nueva? Tampoco. Pues si la tuya es planta baja y obra nueva, te gusta esta zona, quieres estar a un paso de Cartagena, de Murcia, del Mar Menor, 633-068-954, y venimos juntos y te la enseñamos. Claro. Chao.